El agente comercial aquí, José Cuello, le puedo hablar de eso, hizo historia. La mayoría de los productos aquí tenían representantes y aquí no se importaba y se distribuía, sino que el importador le colocaba su pedido, porque así es que se dice, a la agente comercial. Si tú querías traer bacalao noruego, tú te hablabas con Federico Enrique. Federico Enrique. Sí, Federico Enrique. Entonces colocaba la orden, el barco venía de Noruega con diferentes consignatarios, sacaban cada uno su partida de la aduana y primero tenían que pagar el giro al banco. Se llamaba giro a la vista, side draft. Entonces tú le pagabas el giro al banco, el banco te entregaba los documentos originales y con eso tú retirabas la mercadería de la aduana. Ese proceso culminaba con que el agente aduanal, el agente comercial, iba a su apartado de correos, abría y encontraba un sobrecito que traía un cheque de comisión por la gestión. Ese era la labor. Ese era la labor. O sea, no es como hoy en día que, por ejemplo, una empresa se dedica a representar una marca. Por ejemplo... Así, después se quedó así. Después se quedó que eso eran representantes exclusivos. No, porque tú me estás diciendo que era que la gente hablaba con el representante de la marca para pedirle que trajera. Ahora, el representante de la marca trae una cantidad y se le compra a la gente. Algunos hacían eso cuando el producto era seguro su venta. Por ejemplo, yo recuerdo en el archivo hipoporte, había un señor que se llamaba Modesto O'Neill, moreno, que traía pollitos y alimentos. Eso fue el primer tipo que trajo insumos y los pollitos chiquitos. Entonces, él a veces traía también una parte y la tenía ahí. Pero ellos eran representantes exclusivos. Cuando vino el libre mercado, muchas de esas firmas desaficharon a la gente, le pagaron. La ley prevé eso. ¿Verdad? Se prevé un pago. Ese era una orden ejecutiva de la ocupación americana número 73, la que protegía a los representantes, a los agentes comerciales. A los agentes comerciales, los protegía a los comercios. Y mucha gente cobró la entrega de ese privilegio muy bien cobrado. Hubo demandas multimillonarias respecto de eso. Porque ellos habían fortalecido un mercado, un consumo, y de repente vienen y se lo quitan. Ahora, cuando estuvo eso más en vigencia, fue en los años 90, José. ¿El qué? El desafichar a los agentes exclusivos. Porque el mercado local había crecido. Y ellos querían venir directamente. Era preferible para la empresa venir directamente. Exactamente. Y se instalaban aquí. Entonces, había que pagarle los beneficios no tenidos. Los beneficios no logrados todavía, pero proyectables. Aquí había un famoso, mira. Uno lo dice de memoria. Había un señor apellido Pastoriza. Que estaba ahí cerca de José Israel. ¿Cómo se llamaba? Pastoriza. Duchy Pastoriza. Ese señor, casi toda la bebida inglés, todo el whisky lo representaba. O digo, muchos whisky escoceses. Y entonces, después se abrió el mercado. Ahí fue que mejor se pagó para la liberalización de esa... Todavía hoy, el catador tiene firmas exclusivas. Porque también hay una cosa, ellos hacen las firmas. No, pero el catador las trabaja de múltiples aspectos. No es simplemente un representante que coloca órdenes. Eso también tiene otras implicaciones. Y es, en el producto farmacéutico. Por ejemplo, la Pfizer no vino como Pfizer. La Behringer, la Bayer, la Schmitt-Klein en French, ellos vinieron y nombraron un representante. Esos son los agentes representantes de productos farmacéuticos. Entonces, ellos hacen un contrato. El contrato estribaba en... Tú me representas, yo te pongo un precio... No, era una comisión. Yo te pongo... No, no, un precio. Te vendo el producto. Eso no era una comisión. Eso te vendo el producto. Y tú pagas la promoción médica y tú lo distribuyes. Pero, algunas firmas limitaban el beneficio. Dice, tú, yo te doy la representación, pero tú no puedes vender esto con más de un porciento de tantos. A más de tantos. ¿Verdad? Y el asunto es que merece ser el día del representante. Porque... Última pregunta, doctor, con respecto a eso. Hay gente que ha perdido o vendido o comercializado la representación de productos. O sí la pierden porque tienen una cuota. Por ejemplo, tú sabes lo que pasó mucho de eso en editoriales. Firmas editoriales que estaban obligados a vender tantos libros al año. Y no lo hicieron. Entonces, necesariamente... No, pero yo digo que si, por ejemplo, una gente que tenga una representación la puedo utilizar como moneda de cambio de una transacción. Por ejemplo, véndeme esa villa que te voy a dar la representación de tal producto y esto. Es lo que está hablando. Es una riqueza. O sea, la representación como un bien... Un bien tangible, ¿verdad? Como un bien canjeable. Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno. Es interesante. Es una historia. A veces se ha cedido a cambio de una participación en el nuevo negocio. Sí, también. Se han quedado socios. Se han quedado socios. Se han quedado socios. Por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, hay firmas que crearon varios distribuidores, pero con el original socio. Es decir, que no quisieron venir solos aquí. Dicen, nosotros vamos a ir, pero permítenos tener varios distribuidores. Porque entendían que la distribución era una parte, que el distribuidor era bueno, el representante era bueno, pero que la distribución era floja. Y el problema es que no encuentro los productos en todas las farmacias o en todos los supermercados. Entonces, hacían acuerdos parciales y se quedaban de solos. Daría esa estrategia. Eso era interesante. El representante, ¿cómo es que se llama? Comercial. Agente comercial. Don Pedro R. Almonte. Sí. Representaba para el... Donde tú lo encontrabas, donde yo conocí ese negocio. ¿Entonces a dónde fue? En la puerta del correo. Ahí había un grupo de personas que nos juntábamos todos los días. Cada uno buscando algo, ¿verdad? Abrir sus apartados. Algunos esperaban documentación, le mandaban una copia. Ya te embarqué. O el chequecito de comisión. Pero estaban... Había un apellido señor, que después era socio de Salvador Jorge Blanco. Salvador les registraba los... Porque hay que registrar la... La representación. La marca y la representación. Y si son productos, los nombres. Odilon señor. ¿Eh? Odilon se llamaba. O señor. Odilon señor. O señor era que yo lo conocía. Era Odilon el nombre. Y él era el que hacía las gestiones de registro de marca. Pero él también tenía representaciones. No creo. Sí, yo lo conocí en su primera etapa. Odilon. Oh, señor. Odilon. Eso es interesante. Un personaje de muy buen humor, por cierto. Bueno. Odilon fue que le prestó una casita a Pedro Mir cuando el golpe de Estado. En Villa Altagracia. Ah, porque este otra cosa. Yo lo conocí cuando Trujillo. Él no era muy, muy Trujillo, ¿no? No, no, no. No, no, no. Tú le haces un comentario, él se reía y te lo ha completado. No, no, Odilon, era un hombre de la clandestinidad. Ya se puede decir, ya él murió y se lo honra. Pero cuando dieron el golpe de Estado fue que protegió a Pedro Mir y su familia, que estaba muy desamparado. En una casita de descanso que tenía ahí en Villa, en Los Alcarrizos. Oh, señor. Y ahí se inspiró Pedro Mir para escribir un libro que se llama Buen viaje Pancho Valentín. ¿Lo hizo ahí? Pues eso es lo que él narra él, la vida ahí, en la casita de Los Alcarrizos. Ajá, pero el alcalde no sabe eso. El alcalde no sabe. Ahí narra él una situación emocionante. Él perdido ahí, se llamaba Pancho Valentín. Ese era el nombre. ¿Ese era que él se llamaba? Francisco Valentín, alias Pancho. Esa era la cédula que tenía. La esposa cubana, caballera en el país, llegó en el gobierno de Juan Bosch y ya con una niña. Entonces ahí les han parado. A veces se le olvidaba. Y en el golpe persiguieron tanto a Izquierda. Oh, pero ahí deportaron muchísima gente. Se fue petado. Ahí no mató a Manolo. Sí, pero Manolo se fue para la... Bueno, pero oye, eso no justifica que maten 32 juntos. Es un asesinato colectivo, es un genocidio. Ellos se rindieron. Es cierto que era un acto de guerra, pero el acto de guerra tiene momentos. La rendición hay que respetarla. Es un asesinato colectivo. Pues sí, y una noche sin cena, no tenían para cenar. Hay un muchacho que vive en la... Estudia aquí en la capital. Iba los fines de semana de la mamá. Y la pieza daba una con otra. La casita, no era tal casita, era una pieza lo que tenía Dilón ahí. Y se sentaba los domingos a jugar dominó. Pero eso fue lo que apareció y ahí metió a Pedro. Entonces el muchacho llega y dice, Mamá, yo en la universidad compré un folleto que te lo voy a leer. Porque es lo más grande que yo le he oído en la vida. Y comienza a leer, hay un país en el mundo a la mamá. Con Pedro al lado. Ajá, eh. Oyendo. Él no sabía aquí. 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 Él escuchó eso. Se alimentó esa noche. De la lectura de su propio pueblo. De su propio libro. Hay Dios. Hay un país en el mundo. Señores, miércoles 11. Bueno, Félix, felicítame a Ramiro Mato. ¿Es representante comercial? No, no, es San Ramiro. No, lo recordamos también por lo de Manolo. Día de los agentes comerciales, Día Mundial del Parkinson y Día del Bombero. Bueno, Guillermo García, que dice hoy que tiene pocos ingresos, ¿verdad? Mire, usted habla del Parkinson. Digo, ¿qué? Con el respecto, ¿qué se debe? Este es lo que tiene la enfermedad. Lo que tiene la enfermedad. Yo vi una vez un militar activo que tenía eso. Y usted se imagina el peligro que una persona que tiene esa condición con un arma en la mano. Pero no estaba retirado. No, no, estaba casi para tiro. No, estaba en transportación, un suministro. Puede ser. Usted se imagina. El suministro, la tembladera, no importa. No, pero, bueno, en el arma en la mano es una cosa que tiene un gatillo una gente con esa condición. No, 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 ya a esa edad no se pone el gatillo en la mano. Ese es el tiempo de las retribuciones. Haga su casa. Un día como hoy nació Santo Abad Severino, el cantautor argentino Alberto Cortés, Huáscar Concepción, José Caminero, Cesarín Jerónimo, Cesar Francisco Jerónimo y Sorrilla, el ingeniero Guillermo Almenteros, Bernardo Sánchez Rosario, Ramón Antonio Miranda, el escritor Eugenio Carlos Cabral, José Eulogio Santaella y Ulloa, ex ingeniero, ingeniero y ex director del CEA, Eulogio Santaella. Señores, hoy cumpleaños un amigo muy querido, Marcos Baez Coco, donde quiera que se encuentre Marcos. ¿Cómo tal esa luz, Marcos Baez? Parece que esté estable, pero hace días que no se ve. ¿Pero estable en qué situación? Estabilidad en medicina no es lo mismo que lo que nosotros pensamos. Dice, está establemente mal. Estable es cuando cualquier cosa se estabiliza en el buen sentido de la palabra. Doctor, que por cierto, lo ando localizando porque tengo que entregar una invitación. ¿Crónico significa extendido un quebranto o cualquier condición extendida en el tiempo o permanente? No, lo que pasa es que es relativo a lo que es agudo. Todo lo que no es, si es una enfermedad que no es aguda, es crónica. No importa cuánto dura, por ejemplo. ¿Agudo es más que crónico? No, agudo es otra cosa. Agudo es un proceso limitado, de corta duración, y que tan pronto pasa del tiempo que se estimula que el proceso agudo ya es crónico. Es decir, que no tiene que ser la vida entera. ¿Crónico no es permanente? Podría ser permanente, pero no necesariamente. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es un estado crónico. Pero hay enfermedades que puede ser un año y ser crónicas. Bien, señores, un día como hoy, la líder socialista Michelle Bacelet se convierte en la primera mujer frente al gobierno chileno. ¿Verdad? Y la segunda, dono. ¿Y la segunda? Sí, sí, sí. Verdaderamente. Bien. Hoy se cumple el primer millón de días. Hoy cumple un millón de días Roma desfundada. Ese que interesante. Se fundó un 21 de abril del 753 antes de escrito. Yo lo que hiciera a ver quién fue que contó eso. ¿Quién lo anotó? Sí, sí. sobre todo que en un millón de días también la no sé cuántas días 10 días más, 10 días menos el cambio de calendario el cambio de calendario da un desfase de 10 días pero es una tontería de un millón Gregoriano al Juliano bien, ¿qué tenemos? doctor, tenemos que recordarles que rica tiene su colección de platos de la línea de orgullo de mi tierra con el motivo descubre Puerto Plata Rica difícil eso que sea diferente y que sea de interés hoy se consigue el periódico al día algo que no traen los otros que el subsidio eléctrico bajó 77% este año debe bajar el año, es una proyección ah, debe bajar sí, claro baja, ah, está bajando el subsidio eléctrico baja este año 77%, o sea, va bajando todavía no lo ha bajado no, si el petróleo tira para arriba se cambia todo bien, hay una información que comentaban ustedes en la primera parte sobre el tema de Maduro miren, es muy difícil tú defender a el presidente de Venezuela porque ese hombre luce un poco desordenado entonces, tú no puedes conseguir todos los días el mismo discurso todos los días el mismo discurso hasta que tú sacas de quicio al otro no está bien la medida de Estados Unidos pero es que él tenía todos los días desde que llegó al poder con el fuñido imperialismo entonces él tenía que ocuparse un poco de los problemas de Venezuela doctor yo veo que ok, Chávez fue el mentor de Maduro y yo creo si firmemente digo de vez en cuando el mentor no el inventor o sea el mentor es decir el que le enseñó o el que se le inventó sí, pero el mentor tiene que estar la mente ahí no hubo ningún tipo de no, no mire déjeme meter la cuchara venga, venga Maduro no fue designado sucesor por Chávez fue designado sucesor por Cuba no se pierdan ahí recuerden que hubo un momento de crisis en la muerte en que no se ha podido ni siquiera precisar en qué momento murió Chávez hubo simulaciones y que se lo llevaron a Cuba el cadáver y que no era cadáver todavía y hay toda una pila de historias porque la sucesión no estaba clara Chávez tuvo como siete vicepresidentes hubo ocho algunos de los cuales están muy lejos de su gobierno y algunos eran muy buenos y algunos muy buenos y muy dignos el primero sobre todo claro, Rangel sí, el primero sobre todo un abogado emilente que fue el hombre de todos los tribunales en los periodos de represión en Venezuela un hombre vinculado a la izquierda de verdad y con formación ¿cómo surge maduro? no pusieron lo cubano porque era un hombre suyo cuyo tienen un dominio de la seguridad interna de Venezuela pero Fidel como es Chávez cuando se va lo único que dice lo único en su discurso de pedida este es el hombre pues yo no recuerdo ese escenario o si tú te lo puedes conseguir dentro de un ratito te lo busca cuando él se va a morir que lo hace por ser con mucha habilidad es el muerto que estaba en mejor estado nadie se suponía que él se estaba despidiendo y en caso de que haya algo aquí yo creo que Chávez lo dijo con la esperanza de que volvía sí hombre porque la esperanza es lo último que se pierde y el cuadre el cuadre no se pierde ni en la caja no el cuadre se recupera en la caja porque te visten bien y te recupera te empañetan ahora volviendo al tema lo de Maduro perfectamente es un montaje de los cubanos también tú no te recuerdas que el primer personaje que Raúl Castro mandó para allá fue a al que fue ministro de seguridad casi todo el tiempo en Cuba como llama un ser terrible Barbarroja no Barbarroja se lo tiraron y había otro Barbarroja era para para la agitación externa para los problemas externos el término interno era Ramiro ah Ramiro a Ramiro que mandó Raúl allá como asesor y se instaló en Venezuela y infiltró todos los aparatos de seguridad y los organizó para sus propios criterios un conspirador un penitente a que Raúl los recató del olvido a quien a que lo había lanzado el mismo pero lo pone como ministro de seguridad ¿por qué? ¿y Raúl es que manda en Cuba? bueno porque Fidel no puede mandar pero manda de verdad es el que manda con respecto a Maduro Maduro perdió la perspectiva en esto Estados Unidos le gusta tanto bloquear países que cuando le quitaron el bloqueo a Cuba o cuando se lo van ya se lo están poniendo a Venezuela es que ellos no pueden estar sin un bloqueo tiene que tener un bloqueo yo no puedo ir sin bloqueo ahora yo me quiero preguntar antes había dos polos y era el socialismo y el capitalismo pero yo tengo entendido que Estados Unidos tiene más frente abierto ahora que antes antes eran más poderosos pero ahora tiene más frente o sea podríamos decir que Estados Unidos tenía antes un adversario grande o dos y ahora tiene una multitud de adversarios chiquitos no porque se ha encargado de convertir a muchos de sus aliados en enemigos exacto él no tiene porque está peleando con Irak él no tenía por qué desorganizar a Irak eso fue una necesidad para vender armas y para vender uniformes y para vender cantimplora del vicepresidente Jenny el idiota de Bush no tiene nada que ver con eso es un idiota un tonto el Chávez gobernó unos primeros años que no se le veía esa estridencia en contra de Estados Unidos que era como y de repente como que hubo un punto de quiebre con los Estados Unidos de Chávez entonces ¿qué fue lo que provocó esa fractura de una vez que Chávez de un momento a otro fue un factor económico lo que pasa es que Chávez hay que buscarse un enemigo o sea lo que más ordena una fuerza política es un enemigo bien definido si pero se buscó un mal enemigo porque el problema es que el origen fue económico cuando ¿cómo económico? si hombre el mayor cliente de Venezuela es Estados Unidos hoy pero comenzó a deteriorarse eso cuando él desarma PDVSA tuvo un efecto a larga distancia porque PDVSA él la desarmó empezó a usar los fondos de PDVSA en una forma que afectaba a otra cosa pero mira yo tomo un cuento que me pasó y ya lo puedo decir no conozco el apellido del hombre y si lo conociera no lo diera uno de los primeros esto contesta a tu pregunta uno de los primeros eh administradores de PDVSA llegó a se fue para Canadá y en un viaje apareció por aquí en un hotel yo lo conocí lo conocí en un desayuno en el Jaragua mire este fue de PDVSA y que te pasó yo no tengo problemas con el gobierno venezolano yo tuve una diferencia con el presidente Chávez él me pidió algo que no se podía ni se puede porque fue algo absurdo yo te la digo me dice el tipo y tú no vas a creerlo porque es comercialmente imposible hacerlo cuando yo administraba PDVSA él me pidió que no facturara el petróleo de que demandan a Cuba presidente pero tú te buscas la manera de mandar eso sin factura pero óyeme es una orden muy bien presidente dejó pasar unos días y se fue y le dijo presidente mire yo tengo mucho en PDVSA busquen una forma unos cuarticos y se fue busque un agente y eso lo facturaron y los cuarticos lo facturaron no se supo lo que pasó después él si lo hizo dos veces antes de irse para poder reubicarse él hizo dos embarques sin factura porque esa fue la primera pregunta mientras él se iba él decidió irse con la propuesta y yo no puedo hacer eso porque hay cosas que tú no puedes hacer eso igual que le dicen al gobernador del Banco Central en estos días que haga una factura retroactiva de publicidad y el gobernador dijo eso no es posible primero eso no es verdad y segundo no se puede hacer y si se negó Héctor Valdez a una cosa así y mira que se sabe hace cosas yo lo que quiero uno viste una devaluación inexplicable del otro día tú sabes por qué se produjo la devaluación inexplicable ah porque qué cosa inexplicable él hizo no vamos a explicarlo inexplicable en diciembre cuadró los libros el cuadró las reservas con unos cuartos que le entregaron los grandes bancos que él tenía que pagar antes de que ellos cerraran sus propios libros lo pagó en enero y febrero y comenzó a deslizarse la moneda ahí está la explicación ahora qué hace estos cuantos tuvieron que ir a buscar divisas fue en divisas que se lo prestaron ellos le entregaron reservas de divisas que tenían se le entregaron el cuadró sus libros las reservas están bien al 31 de diciembre en enero y febrero él devuelve comprando papeletos en la calle y la moneda se desliza entonces el mismo fue que la deslizó exactamente pero entonces cómo lo recoge clavando a todos los otros bancos que no se beneficiaron del préstamo que los otros hicieron porque aquellos prestaron ellos nos regalaron prestaron y cobraron en una operación los tres bancos grandes que le cuadra sus libros al mismo tiempo o se lo pone bien bien gordito bien gordito para diciembre como los puerquitos bueno y entonces se lo clava a los otros bancos y ya todo la evaluación inexplicable ya fue recogida imagínate tú hombre que sabe hacer operaciones de ese tipo no puede hacer no puede hacer una operación como esa de que facturar retroactivamente a un insignificante como no no diga que como el que quería esa factura si entonces el asunto pero entonces mira en Venezuela el problema es que un país con tanta riqueza como Venezuela no tiene derecho a estar en esta situación o no eso no cabe en cabeza de nadie que el país más rico de América sea el más pobre eso no se no estoy ejerciendo una pobreza eso es como me dijo el hombre de PDVSA tú no me vas a creer el presidente me ordenó que no facture el petróleo bueno pero tú no me vas a decir te estoy diciendo que no hago el cuento porque no me lo van a creer no que es contraproducente eso va a atentar contra la propia economía de su país y hacer una cosa así doctor pero entonces el programa de Estados Unidos atentar no solamente contra la propia economía de su país atentar contra el propio orden interno de una empresa que de alguna manera se estructuró bien y de la cual dependió Venezuela siempre lo que pasa ahora la han dilapidado la han depredado y eso que está diciendo José tú sabes que Estados Unidos es el principal cliente de de Venezuela en petróleo entonces ¿cómo es posible que inclusive una empresa un país que tiene hasta bomba de gasolina en Venezuela CISGO eso que tú ves en el center field de los cachorros de Chicago eso es venezolano esa empresa de distribución la compró se debe en una ocasión en una oportunidad en los Estados Unidos no la instaló la compró la compró estaba muy baja en el mercado en un momento determinado y Venezuela consideró que debía tener una distribución en Estados Unidos entonces los problemas de Venezuela con Estados Unidos comenzaron o sea por el asunto de que por esa asistencia quizás de esa rotura de bloqueo que hicieron con el mando del petróleo a Cuba y además hay otra cosa que se le añade a eso y es cuando empiezan a hacer negocio con otros con otros países a ellos no les gusta eso Estados Unidos tiene una política o está conmigo o está contra mí y en eso es que está claro ¿qué dice él ahí? pero yo quiero decir algo quiero decir algo aunque suene duro pero yo quiero y debo decirlo debo decirlo si como dice la Constitución como que dice si se presentara alguna circunstancia sobrevenida así dice la Constitución que a mí me inhabilite oígaseme bien para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela bien sea para terminar en los pocos días que quedan ¿cuánto? un mes hoy es un mes 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 y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo para ustedes por la gran mayoría de ustedes si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera yo Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo sino que mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela estoy obligado a meterme la lengua en el bolsillo más clara ni el agua ¿verdad? pero pleno absoluto no hay nada que hacer la elocuencia de Chávez no admite no admite discusión ahora te digo hubo un debate interno hubo un debate grande interno que duró varios días eso también debe estar por ahí en que se jugaba si era el del Congreso o el otro y ahí quien determinó es que Chávez creía que volvía pero además no pero el que lo diga Chávez no quiere decir que no sean los cubanos no quiere decir que no sean los cubanos porque a lo mejor él venía de Cuba él hizo otro viaje antes ahora ya lo prepararon mira tú tienes esto en caso de que ocurra esto aclare del pueblo que es este tú tú puede ser con este que nosotros no vamos a entender el guión y vuelve y dice repito en el caso está muy claro todo y no desmiente lo que José plantea pero también decían que ¿cómo se llama el otro el del Congreso? Diosdado Diosdado no dicen que Diosdado fueron llamados los dos a Cuba ¿tú te acuerdas? sí hubo una reunión que lo llamaron a los dos mire pónganse de acuerdo no se pongan a pelear y habría que ver lo que decía el orden constitucional venezolano porque Chávez dice por encima de cualquier cosa es lo que dice ahí sí y cuál cuál era cualquier cosa el orden institucional bueno pero así no se gobierna y lo cierto es que tanto Chávez como Maduro Maduro más intensamente han deteriorado la vida económica venezolana al extremo de que los venezolanos están haciendo cola al extremo de que en el momento más alto de la vida económica de América Latina Venezuela está pasando necesidades porque nunca América Latina ha tenido más recursos y ha tenido más oportunidades de desarrollo que ahora ayer en un programa que no recuerdo el nombre era una muchacha que lo hacía con parece que con un abogado dominicano el abogado dijo el ser humano generalmente en situaciones importantes no es muy lógico yo no sé dónde él se sacó pero yo creo que a veces no es muy lógico señores vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con la revista aparece una información en el día de hoy que da cuenta de que el Departamento Nacional de Investigaciones estaría investigando no sé si es cierto de dónde viene la fuente de dónde viene la campaña de descrédito tú preguntaba ahorita que era crónico y que era agudo y yo le pregunto a José José descrédito para una campaña de descrédito es un invento o son falsedades para desacreditar a alguien pero no necesariamente la base es falsa cuando se dice que la campaña es de descrédito o se puede usar argumentos valederos y creíbles para eso mira hay una lista por ahí que circula que le llaman el récord de crédito ¿cómo se llama? sí data crédito data crédito es data descrédito sí porque hay todo el que figura está desacreditado no dice no menciona a nadie que paga bien que paga bien sino al que paga mal que ellos lo mantienen ahí le ponen un sello eso es lo que se llama un récord de descrédito sí ahora cuando hay una campaña de descrédito de descrédito y lo que hay que medir sobre todo cuando hay muchas fuentes ocultas e intereses tan espurios como lo que se está denunciando porque si el denunciante es un delincuente creerle a priori es un poco difícil al hombre hay que medirlo por lo que hizo no por lo que no por lo que digan delincuentes que él metió preso porque quien metió preso a Quirino es que lo metió preso fue Leónes Fernández entonces por eso es que hay que medirlo o o se va a medir por la frase de un resentido él tiene un interés claro tiene un dolor tal vez legítimo bien ya tú contestas eso no puede tomarse como verdad muy bien yo creo que es muy resentido no voy a seguir ahora el DNI va a averiguar de donde proviene la campaña y yo tengo cuatro elementos aquí una es ya el DNI admite que hay campaña si hay una cosa lo primero es Quirino mucha gente no sabe cuál es la ruta del narcotraficante cuando cumple condena generalmente quiere hacer ver que se retira oye bien quiere presentarse como ya yo pagué a la sociedad cosa que en muchos casos no es así porque ellos no saben hacer otra cosa esto es lo primero que hay que decir lo que pasa es que que lo ocultan la otra es que se pone arrogante ya yo cumplí ya yo soy como una gente que no le entran los tiros ya estoy libre exacto y la otra es ir a cobrar a todo aquello mira hoy aparece el ingeniero le pagan a Quirino gente que a lo mejor le prestó yo conozco un edificio que está detrás de donde está el banco la compañía de seguros la universal en ese barrio que está y que creo que se llama ¿cómo que se llama? el barito morales el barito morales en el barito morales casi llegando a la prolongación Gustavo Mijas Rica respaldo Gustavo Mijas Rica ahí hay un edificio que lo financió Quirino lo financió él a lo mejor ese es un negocio de él ahora cuando esa gente coge una pistola y va yo quiero que tú me pagues que se dio el caso de dos personas que cumplieron en Francia y que vinieron aquí a donde dos empresarios y le cobraron con la pistola arriba del escritorio la pregunta es la siguiente él le prestó dinero a los políticos de aquí o él le entregó a cambio de qué el psicólogo dice mire presidente o candidato mire aquí hay un dinerito ¿qué está comprometiendo? impunidad inmunidad ¿qué cosa? impunidad impunidad rangos militares ventajas y cuando viene ventajas accesorias ok tú estás operando bien ahora viene la DEA y se mete y agarra el tipo entonces leonel fernández tenía que decirle no, no me lo lleven porque él me dio parece que pretendía eso es lo que él quería porque él sabe digo eso es suponiendo que le hubiese entregado dinero a él porque no hay ninguna prueba de eso pero vamos a suponer porque ahí está Horacio Cano que Luis Horacio entregó tres cheques a cada partido Joaquín Balaguer leonel fernández y José Francisco Peña Gómez ahí están los tres cheques publicados impresos ahora vamos a suponer que él fue mire presidente aquí hay una como también se lo dio a otro pero que parece que el otro recumplió porque lo que está diciendo José dice en tres meses que tuve en el poder te metí preso y en cuatro años tuve tranquilo quiere decir que el otro lo dejó tranquilo óyeme vamos a buscar otro ejemplo Juan vos subió con lo Trujillo al poder en contra de Viriato en contra de Viriato porque el otro tenía látigos bueno no no el otro lo Trujillo no quería saber de Viriato porque Viriato lo sacó del país prácticamente bien el que lo sacó fue Balaguer si pero está bien pero se le pegó un Fabiato el pobre bien Franfile mandó mucho cuarto a Trujillo a Juan vos para las elecciones si si y Balaguer le puso el público le llenó el teatro porque Juan vos era un desconocido en este país ahora como gobernó Juan vos eso es lo que hay que medir lo que hay que medir es como gobernó esa fue una alianza asquerosa si tú quieres y Jacob Maluta fue un representante de Ramfi Trujillo en el poder de Juan vos el jefe de la chocolatera Sánchez de Ramfi y que era los chocolateras aquí un negocio de Ramfi un negocio de Ramfi era presidente del partido dominicano en Puerto Plata y pasó a ser presidente del partido revolucionario dominicano de un día para otro y ministro de finanza a los 27 años sin ser financista sin ser economista porque Jacob era contable un enfermero de la economía no médico bueno entonces como hay que medir a Juan vos por la alianza que hizo o por el gobierno que hizo por eso hay que por el gobierno que hizo y si del gobierno hay que medir el gobierno hay que decir con su propio criterio que no supo gobernar porque saber gobernar para él era saber estar en el poder y él no supo mantenerse en el poder él no supo manejar las situaciones que se le presentaron para evitar que se conjugaran las fuerzas que lo tumbaron mira pero es una pena que aquí no se la televisión no estaba funcionando con los videos cuando eso en el 63 de que no hay una colección de los 7 meses de mensajes por la noche él tenía una charla nocturna eso tuvo eso tuvo en la voz americana del otro día que lo han dilapidado la democracia dilapida todo la democracia todo lo desbarato todo lo desbarato como tal el movimiento islámico desbaratando hay un español de la república llorence que escribió la historia de una inmigración un libro muy interesante sobre la inmigración española y santo domingo después de la república española y dice santo domingo hay libros tú te puedes encontrar con tal libro tal libro tal libro en una biblioteca por ahí pequeña pública que es un deleite encontrarlo ahora cuánto durará porque santo domingo lo que no se lo llevan las trazas o el clima los dominicanos se encargan de desbaratarlo y así mismo se ha desbaratado ese archivo inmenso de radio televisión de radio televisión dominicana hay que oír tú sabes que lo que más se me parece a maduro pero con dos discursos diferentes es un guineo que hay una variable del plátano recuerdo que todas las noches ojalá que tú veas como se hizo la reforma agraria de Hugo eso daba pena yo no lo escuché yo no lo escuché yo no lo escuché yo no lo escuché la gente acordó la reforma me estoy recordando de por hiru al monte por hiru al monte vivía al lado de mi casa la noche que Guambo cantó una rebaja de sueldo a los empleados públicos por la huelga de Fenepia no, no, no porque había que hacer austeridad y había que recoger los salarios se bajó el mismo sueldo y en la lista salió un premio por hiru por hiru estaba viendo la televisión junto con nosotros vivía al lado y cruzaba a mí a mí a mí me va yo no lo como lo cantó yo no estaba vivo cuando eso yo aún no era un invento cuando Juan Bosch pero leí una transcripción y yo recuerdo que veía algo así como que él iba cantando como si fuera una lotería los aportes que iba recibiendo para la reforma para la reforma agraria yo el que tenía un peñón por ahí que no daba nada se lo entregaba a Juan Bosch tanta tarea tanta tarea sí sí que eso que lo iba diciendo ¿dónde estaba la guerra en el 63? en Nueva York de acuerdo con Juan Bosch que no venía no venía por ahora y se quedó allá se quedó allá de acuerdo con Juan Bosch porque tenía derecho a venir aquí había suficiente antitrujillita como para hacer un gobierno con que no tuviera a nadie que hubiera tenido algo que ver con la dictadura claro que sí pero porque había tanta gente que de algún momento era inevitable en algún momento ser parte del partido dominicano o ser funcionario el 14 de junio no espérate un momento te voy a decir una cosa para tú inscribirte en la universidad tú tenías que depurarte en el CIN sí y inscribirte en el partido dominicano sí tú tenías que llevar todos esos cuadrados sí pero todo el mundo sabía y estar inscrito en el servicio militar obligatorio aunque no lo hubiera hecho para que te sortearan y te llamaran eso le decían los tres golpes es decir aquí se sabía que era obligado igual que los discursos aquí todo el mundo sabe y José lo sabe que muy poco dominicano por no decir ninguno cuando le mandaba el partido usted tiene que decir eso hoy leían su discurso y eso no quiere decir que yo era un trujillista tú tienes que diferenciar entre el que lo hacía con gusto y el que lo hacía obligado ese era el asunto no es verdad que tú el que hacía un discurso ahora había un intelectual pasivo que ese yo nunca lo pude entender muy bien que fue ese equipo poderoso de All Star de todos estrellas que tuvieron con Trujillo desde el 36 hasta que se murió y tú no te explica no eso es el hijo mío Virgilio Díaz Ordóñez Virgilio Díaz Grullón secretario y subsecretario no espérate un momento espérate un momento primero primero Don Virgilio Díaz Ordóñez no estaba desde el 30 con Trujillo incorporó 36 38 por ahí y Virgilio fue de los jefes de la juventud democrática en el 46 47 y cuando lo hicieron preso Don Virgilio fue donde Trujillo y le dijo mire ese es mi gran fijo canturillo le encantaba una frase si lo desarmaban con una frase hecha completa ese es mi gran fijo suéltalo y después lo sedujo en el 56 57 los herreras Porfirio pero Virgilito pasó tiempo vendiendo cinta cinta Peñavalle Peñavalle Virgilio Díaz Ordóñez Peñavalle Peñavalle se incorporó en el 40 se incorporó bueno pero tú sabes cuál fue el precio verdad no él era presidente de la casa Vichini ah ya él era el presidente de la casa Vichini era él el presidente de la compañía era abogado de ellos y presidente y la guerra estaba en curso había un dinero congelado en Estados Unidos y en Londres por italiano por italiano y cuando Peñavalle pasó a ser diputado que fue el primer rango que le dieron presidente de la Cámara de Diputados 73 millones de dólares se trasladaron de Estados Unidos Londres a Suiza o sea fue una operación de otro tipo luego él ejerció el trujillismo con inteligencia con mucha grandeza con mucha pompa y se metió en el tema haitiano pero murió murió muy aplastado digo el tema haitiano lo había manejado antes él fue de la comisión negociadora de Horacio Vázquez del tratado del 29 siendo muy joven o sea él era un hombre que cabía y le inquietaba el tema haitiano y lo trabajó en términos intelectuales la isla la tortuga es un libro que explica la formación de la nación haitiana estábamos hablando de las cuatro posibilidades Kirino él mismo pudo haber tenido su interés mi cuarto yo no hay problema el cuarto tú me metiste preso tú me metiste preso yo te voy a cobrar a ti te voy a cobrar políticamente pero vamos a pensar que Kirino actuó motu propio ese uno el otro Estados Unidos ve para allá y dirlo todo yo no conozco bien cuál es el mecanismo después de yo ver lo que yo le veía a José la semana pasada de que ellos tienen un guión para todo si hacerle cerrarle la puerta a Leonel amerita que ellos usen un narcotraficante tengo tengo mis dudas y los próximos pasos es lo que nos van a decir si van a aparecer ahora con Figueroa si van a aparecer con Arturo del Tiempo vamos a ver Hipólito Mejía mira Hipólito de la gente que no dirige nada Hipólito dice yo esa vaina lléveselo a otro lo que hicieron con Marco Martínez en Santiago eso se lo llevaron al PR el PR lo mandó para allá llévalo eso a Marco por allá y metieron al pobre Marco con ese lío y ha tenido problemas y lo otro es el que se mete porque le quiere meterse el sabio a bien lo que eso significaba si hombre yo sé y es este que dice métete que no te va a pasar nada exacto y la otra es Danilo Medina yo quiero decir una cosa yo quiero decir una cosa todo el mundo sabe que en el PLD es un problema serio estar con uno y no con otro yo quiero aclarar eso porque ellos le venden a uno un combo con papa y refresco a ti todo el mundo sabe que esos dos señores están haciendo el papel de yo soy el bueno y tú eres el malo ¿verdad? y eso yo lo conozco pero el mío es Danilo ahora yo quiero decir que el crítico más grande que tiene Leonel Fernández es Danilo Medina y no necesita usar a un narcotraficante ni lo está usando para ello ¿por qué el más crítico? cada acción cada acción de gobierno de Danilo es una crítica vedada a tú sabes la cuerda que cogen los ingenieros de y los contratistas los antiguos socios de Félix óyeme yo conozco cuatro yo conozco cuatro y la frase del puerquito y del doble sueldo y del presupuesto es de ese grupo de solamente ya queda un puerquito porque aquellos pensados se les olvidó que no les iba a ir bien con Hipólito y al final después de haber cotizado a Hipólito porque le dieron cuarto a Hipólito giraron y dijeron mira vamos a entendernos con este pero yo pensaba quién iba a gobernar con Danilo y Danilo tenía su equipo y la crítica más grande es la siguiente si Danilo era el primer ministro nombró a todo el mundo no es un hombre de que le gusta la banda por la banda misma porque no se quedó con Leonel los 12 años o los 8 años y se fue en el tercero porque sencillamente no estaba de acuerdo con la forma en que Leonel comenzó a manejar el asunto en un momento dado entonces yo descarto la posibilidad de de que Danilo ni la gente de Danilo tenga eso porque a la larga es PLD y eso es lo que la gente se olvida que el PLD es lo mismo el PLD lo que tiene son el cuento de Balaguer y Trujillo Balaguer era la parte buena de Trujillo ajá 31 años y era la parte buena de Trujillo señores yo quería hacer una pausa porque yo le quiero plantear un cosa al ingeniero Cuello porque es el que me califica el examen ajá y es el que le pone nota usted le va a presentar la selección múltiple sí exacto bien en el día de ayer nosotros hicimos una propuesta generalmente no hacemos propuestas ni creemos que nuestras propuestas prosperen pero uno tiene que hacer su catarsis de vez en cuando yo quiero repetirle la propuesta a José Israel que es uno de los dominicanos que mi experiencia tiene sobre el tema haitiano no digo el que más porque no hay nadie que sea el que más pero es de lo que más nosotros hicimos una propuesta a José Israel y quiero decirte que antes de explicártela quiero decir cuál es mi posición frente a las migraciones yo soy fui hijo de la primera generación de inmigrantes entonces inmigrante árabe inmigrante inmigrante árabe en el caso mío la primera generación de inmigrantes vino con Colón bien y digo conocida y quería decirte que mi posición es que en el mundo no debe de haber fronteras digo que la suscribo verdad que en el mundo la gente debe moverse libremente hacia donde quiera pero desgraciadamente yo no fui que hice las naciones ni las constituciones ni las reciprocidades entonces ya que nosotros estamos y decimos que somos una nación y que Haití es otra entonces lo que va a pasar en estos días y lo que yo estoy oyendo me obliga a hacer un planteamiento pero no lo quiero hacer sin oír una persona que como yo lo que quiero es el bien de la República Dominicana y que todos los ciudadanos en el mundo vivan mejor entonces yo estoy viendo por ejemplo dos cosas ahorca una persona en Santiago y yo veo que aparece subyace una idea que es acreditarle eso a los nacionalistas como pasó en Aravaca y en España con un grupo de dominicanos que tenían jarto a unos españoles en un barrio y mataron a uno yo creo que ese no es el caso pero aquí quieren acreditarle el ahorcao a los nacionalistas porque hay que cargarle el dado ayer pusieron una bomba en la guagua antes de ayer y dicen que esa bomba es xenófoba es una bomba que se hizo por rechazo porque está cerca de donde le dicen el consulado cada país tiene un consulado a la embajada haitiana la embajada haitiana está cerca de la guagua también entonces esa bomba es contra los haitianos entonces la embajada haitiana está donde vive Sánchez Cabral allá donde vive Sánchez Cabral entonces nosotros queremos decir que el próximo mes de junio se vence el plazo y yo quiero traspolarme a ese plazo llega el vencimiento del plazo ¿qué se va a hacer? con todos los haitianos que son ilegales en República Dominicana se van a recoger nada no se va a hacer nada no se va a hacer nada porque no se puede hacer nada tú recogen cien mil gente ¿y quién dijo que son cien mil? no, no admitamos que son cien mil puede ser más puede ser menos menos no son entonces bueno lo que es cien mil te para tú entonces son cien mil tú puedes coger noventa mil no setenta mil entonces no va a recoger nada bueno pues basado en eso en que es imposible que tú reúne en un lugar cien, doscientos, trescientos mil haitianos ilegales en un lugar ¿quién los va a recoger? ¿con qué logística se van a recoger? mil haitianos no, pues tú recoges muy bien pero te lo voy a poner porque la propuesta tiene que ver porque es imposible hacer eso es como tú dices mil haitianos óyeme bien un autobús de mayor capacidad es cincuenta y cuatro para tú trasladar mil haitianos son veinte autobuses cien guagua son cinco mil haitianos ¿verdad? cien guagua diez guaguas son quinientos cien guaguas cien autobuses con cinco mil haitianos que tú recoges entonces tú arrancas para la frontera tú vas a entrar por Dejabón por Montecristi o por Pedernales por Gimani y van a entrar por ahí y van a seguir los cien vehículos hasta Puerto Príncipe señores autoridades ahí reciban estos señores ilegales y firmame este vale ¿cómo es? ah y firmame un vale lo primero es que tú no vas a llegar a Puerto Príncipe no vas a llegar porque desde que cruce ahí te van a caer a pedra lo segundo es no porque no es que llegue a Puerto Príncipe tú lo puedes dejar en la frontera es ese otro tema esa es la segunda posibilidad tú llegas entonces a Juana Méndez y no entras te quedan en el puente a pensar miren estos son de ustedes echen para allá no señor esa gente no está documentando ¿quién dijo que son dominicanos? ¿de dónde ustedes se han sacado eso? va a decir el gobierno haitiano ¿quién es que dice que son de aquí? o la constitución ahí va a aparecer ¿cómo que llaman los guardias que están allá? la minustad la minustad va a hacer su labor no señor aquí no entra la minustad entonces va a debutar ahí porque ellos no han debutado ellos no cuidaron embajada no cuidaron consulado pero ahí van entonces esos señores se van a pear van a la vuelta por el río y entran de nuevo en la tarde o en la noche aquí pero tú lo tienes que recogerlo en la capital en Itaguagua tú lo puedes recoger en Dajabón en Pedernales en los puntos de acceso hay más de más de 10 mil pero no pero hay otra cosa porque tampoco vamos a ser hipócritas tú lo vas a recoger todos tú te vas al arroz y busca los que trabajan en arroz te vas al café te vas a Constanza donde los que trabajan no pero que no hay que buscar Guagua ellos están en la proximidad a la frontera tú encuentras 100 mil tú lo llevas a pie a pie pero es a todos que los van a sacar pero vamos a sacar los primeros los primeros 100 mil los que estén más cerca son los más próximos no va a salir nada eso es mentira eso no termina en nada lo que pasa es que ya hay gente que ha hecho de ese tema un oficio yo estuve en Elías Piña yo llegué hasta la frontera y yo le pregunté a la votación a los hueles que estaban y dije ven acá y como ustedes saben yo no veo a una gente pidiendo papeles ahí y se dice no nosotros sabemos cuáles son los que viven de este lado lo que pueden cruzar porque hay como cierto derecho adquirido de haitianos que viven ahí cerca de la frontera para cruzar pero yo no estoy pidiendo que José se solidarice con mi propio yo no creo que él me oiga y ya me decalificó y dice coja los tres haitianos del mercado del día de mercado de cosas y ella no va allá y ya saca no no todos los haitianos ilegales el día que se venza el plazo deben de salir del país deportados ¿verdad? Estados Unidos nos mandan los deportados en un avión nosotros lo vamos a mandar a Haití en guagua en camión a pie como sea eso es impracticable eso no se puede bajo ninguna forma se puede entonces la propuesta es que tú no le puedes acreditar al ejército nacional y a las autoridades dominicanas un acto de genocidio porque a la media hora cuando le den un pojo a una gente inmediatamente hay una violación de los derechos humanos nosotros vamos a estar por las cuatro aquí esto es lo que yo propongo es lo siguiente cerrar la frontera pero no con una pared no cerrar la frontera y legalizar a todo haitiano que está en República Dominicana o residente o ciudadano entregarle su cosa ven retratate ven tu huella y tal como tú te quieres llamar fulano declaralo ahí él se quiere llamarse y tal ponme la tarjetica mientras tanto eh ¿cómo se llama? Kelvin ahí está tú te llamas René llegó llegó yo tengo tres mil llegó René tengo tres mil gente de esas que trabaja en la industria azucarera tres mil apellido llegó ese señor fue inmigrante es un carnet de migración José los errores se pagan esa gente tienen derechos Raúl Mondesí se llama ese ¿cómo está ella Raúl? Raúl Mondesí de padre desconocido que se yo qué su fotografía su ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? pasaporte biométrico biométrico y le damos a los oigan bien al millón que está aquí al millón y a los dos millones pidoca a pie pidoca ¿verdad? porque bellece todo lo que toca entonces eso es la propuesta legalizar a todo el que y será ahora después de esa fecha que es una amnistía se acabó el problema a los diez años vamos a tener lo mismo porque Estados Unidos cada diez años hace una le pide una amnistía ahora yo estoy seguro que esa propuesta no la van a aceptar los que hoy están exigiendo darle documento ya ya no la van a aceptar ni siquiera legalizarle a todo el que está aquí y mira lo estoy diciendo con el peligro de que le metan dos o trescientos mil aquí adicionales pero grande pie pie grande entonces que no es un relajo no es un juego oiga cuando venga el vencimiento yo sé que lo que va a pasar lo que van a la prórroga porque el gobierno va a sopesar eso mal que mal cofre mal copié mal copia mal copié copié mal copié mal copié mal cabezón que calazán bueno pero que le pongan como le dé la gana ya ese está documentado lo que documentó migración cuando llegaron a la zafra del 2000 a montellano le dieron su documentación franco y fotografía y todo franco que gilet sí entonces sellar la frontera y legalizar a todo el que está aquí yo creo que que me digan cuál es la otra deportar a todo el mundo es prácticamente imposible lo que está diciendo jose no hablemos de un millón manejar más de 50 mil personas es impracticable es imposible y dónde lo van a poner que ellos acepten porque tú se lo llevas a Haití y dices no señor esos no son de aquí que la constitución haitiana establece que si nacieron allá que es donde hayan nacido Carlos te quiero decir una duda fíjate que yo no he tocado el marco legal porque eso no coge legalidad por ningún sitio ahí están la gente de participación despidiendo que el plazo de 90 días se lleve a 8 meses en 8 meses va a tener el mismo problema porque se venció el de 90 días que el ministerio de interior abra oficina en todas partes lo que está diciendo José lo de Lía Piña Montecristi Dajabón y Pedernales que ya esos son echen para allá por favor eso es un problema más serio que no me hagan caso ustedes van a ver tollo ustedes van a ver tollo o la prórroga que es lo que está ahí es una prórroga pero para resolver el problema que le otorguen residencia o nacionalidad a todo el que tenga sus pies sobre territorio dominicano y el mar será menor porque lo otro va a ser un problema lo otro va a ser un problema que me pone tirar a la guardia a recoger haitiano y meterlo en camión en camioneta eso es lo que va a ser un gran escándalo además de que eso no es posible no hay solución por esa vía no hay solución entonces la única vía para solucionar ese problema es el desarrollo de Haití y por eso no es que ningún dominicano ha puesto la cabeza para eso y mientras tanto tú eres presidente de la república como él así porque es lo presidente sentarse por la mañana en hablar pendejada como hago yo todos los días es muy sencillo tú eres el presidente señor presidente que tiene que hacer república dominicana estoy de acuerdo con lo tuyo dominicanizar Haití ahora mientras tanto que hago para comenzar a dominicanizar Haití ya comenzó con la frontera con las tres industrias aguacate y zona franca zona franca más que aguacate tú dijiste cuál es la dominicanización de Haití es dejarlo en trato que cuando ellos regresen van con otra cultura ese es otro aspecto ya el haitiano que viene aquí ese es otro aspecto ya el haitiano que viene aquí sabe hacerlo en inodoro eso es lo primero que no va al monte ya lo sabe hacer en inodoro ya sabe lo que es una ducha y lo que es jabón pero hay muchos dominicanos caminando por el medio de la calle muy bien pero tú sabes quiénes son los que caminan en el medio de la calle y por qué al dominicano no camina eso eso no no dominicano caminando por el medio de la calle porque se haitianizan los dominicanos también bueno yo estoy viendo una costumbre ya yo veo dominicanos que hacen su necesidad en la calle que antes tú sabes que eso era rarísimo porque porque hay hacinamiento en los barrios yo lo que no quiero buscar es como es de esa medicina que se unta linimento de Sloan lo que nosotros creemos es que tenemos que buscar soluciones particularmente tú y yo no tenemos problemas pero hay una pila de hijos y de nietos que yo creo ahí tengo yo tres muchachos yo lo estaba viendo jugando y yo caramba 2015 dos años y tres y cuatro años en el 2050 que edad tiene mil años 30 años van a tener 30 años en el 2050 y yo en Cristo Redentor feliz verdad en Cristo Redentor si no están enterrados otros lados no importa me importa me se importa te pueden poner de arriba una tumba de medio uso una tumba de medio uso que hacer hay una cosa privada es la tumba porque para siempre aquí a veces que hacer como hacerlo quienes lo harán que va a pasar cuanto haitiano están en situaciones irregulares cuánto se repatriarán un fenómeno muy preocupante de la idealización de la República Dominicana el no retorno de los talentos tú te recuerdas los años 40 50 que son los años de la plenitud juvenil de uno que el que se graduaba afuera venía para acá si los médicos y lo más grande que podía pasarle era que le dieran un decreto de Trujillo nombrando los catedréticos universitarios hoy el país está lleno de universidades y hay muchísimos talentos que no van a las universidades a ninguna ni privada ni pública que no van a la universidad ¿y dónde están? ejerciendo sus profesiones los que están aquí hay otros que ni vienen al país y ese es un fenómeno que caracteriza la debilidad de la situación haitiana eso lo que tú estás diciendo en otro orden no en el caso haitiano pasa mucho con el arte tú sabes que las principales los principales expositores del buen arte aquí no son los que nosotros conocemos a veces tú ve un sitio y alguien canta y tú dices pero ese es mejor que todos los que están en televisión o ve un cuadro de alguien que lo pinte o ve un ingeniero un arquitecto y dice el señor ni es profesor universitario ni y tiene a lo mejor un máster fuera José ¿cómo se aplica eso a los haitianos? a los haitianos la digregación de la sociedad haitiana y se inició cuando Duvalier cerró la universidad que se fueron para Canadá se fue a Canadá de una parte y a Senegal la otra la mayoría se fue a Senegal a Senegal a Senegal y hay tantos haitianos que fueron a Senegal y se realizaron allá y sus hijos son grandes personalidades allá hace unos años hubo un congreso de ministros de cultura del del carico del de ministros de cultura de una entidad internacional que es la República Dominicana de parte pidieron mucho en mi condición de viceministro en esa ocasión viceministro consorte de consorte me tocó participar en esa cosa en una cena digo ¿cuál es el de Senegal? y me senté con él para que me contara qué había pasado ¿cómo él llegó? no, no ¿cómo se? no, no no era intelectual no era haitiano ¿qué había pasado con esos intelectuales? y se le llenó la mirada de alegría por encontrar a alguien que le preguntara que le tocara ese tema como nos toca a nosotros cuando hablamos de los republicanos españoles que fueron nuestros profesores sí, los del 36 que fueron nuestros profesores sí, que malaquía vamos a hablar exactamente entonces cuando te hablan de esa gente tú sientes una una distinción una satisfacción y entonces me habló de cómo el profesor tal el profesor más cual se murió a los 90 años se murió a los 80 años allá que el hijo estudió en la universidad de Francia y que está allá haciendo tal cosa y digo ¿ahití no van? y dice no, no van a Haití no van no regresa como lo de Montreal no van a Haití eso es lo que yo le digo se habla de la dominicanización de Haití mediante el permiso de inmigración de esa gente para que exporten hacia allá las costumbres pero ¿qué garantía hay de que vayan a volver? pero espérate un momento hace muchos años cuando se produjo la primera visita del presidente Fernández lo he contado varias veces y probablemente algunos de los que están escuchando lo han oído ya lo han oído perdón pero hay que repetirlo Miguel Coco llevaba la caja de ese encuentro de esa visita y Miguel Coco y yo no teníamos nada que hacer en la reunión del presidente y ministro y nos pasábamos el día dando vueltas en Puerto Príncipe nos acercábamos a una construcción todo lo que estaban construyendo se habían graduado aquí de constructores entonces cuando tú cuando tú tengo un programa de televisión la gente te llama y hay que decirle que tú estás en un programa de televisión porque se excitan si tú estás hablando no puedes hablar con ellos no, por eso no bueno todos los que trabajaban en la construcción eran graduados de aquí graduados de la vida si, eran obreros de aquí no paraban no paraban aprendieron español el precario si a pegar losetas a coger canto si había más de un maestro constructor si jefe de brigada todas las las mismas construcciones de aquí que estoy hablando del gobierno 96-2000 no recuerdo la fecha el primer gobierno del primer gobierno de Leonel ya ese fenómeno existía en la construcción no hablemos de otras cosas todos los salones de belleza de Haití son de dominicanas en la literatura haitiana todavía lamentablemente la dominicana solamente aparece como prostituta yo leo la literatura haitiana yo publiqué muchísimos libros de esa cosa y la dominicana solo aparece como prostituta eso corresponde a otra etapa después hay una literatura haitiana de la matanza que es más es más importante en todos los aspectos que la dominicana en términos literarios y en cantidad que la literatura dominicana de la matanza del 37 la literatura es la consagración de los hechos la revolución francesa se estudia más fácil vía Balzac que vía los historiadores de diez tomos ¿verdad? entonces esa integración en el sentido más saludable hay que abordarla no hay que evitarla Trujillo le evitó con una matanza terrible pero desde que compró un ingenio azucarero firmó contrato con Magloar para atraer haitiano y en vez de hacer la penetración por la frontera me echó la patria y metió comunidades haitianas dondequiera que tenía un interés económico dondequiera que tenía un batey entonces fue una perversidad la matanza fue un hecho criminal que avergüenza a los dominicanos para el resto de su vida entonces no hay que pensar en soluciones imposibles el mundo va a la integración yo cojo este aparatico y marco con un número marco Londres un botón yo le doy un botón y estoy marcando Londres y cualquier número que tengas registrado aquí puede llamar Pekín entonces el mundo es otra cosa pensando en eso es que digo que lo que van a hacer es impracticable no tiene ninguna solución y además una realidad que es lo que no le gusta nosotros ya necesitamos los haitianos para nuestro desarrollo que es lo que no se quiere decir que deben de castigar a los a los empresarios espérate un momento necesitamos migración sí pero no hay una política de migración en el país no, no existe ¿cuántos árabes han llegado de la tragedia árabe de hoy? llegaron dos y se lo quieren devolver los rebotaron dos veces ¿y hubo política de inmigración en algún momento aquí que determinara que por la necesidad del país se iban a atraer determinadas personas? hay un libro que ayer reconoce los japoneses y los españoles de Trujillo tenían una política y los judíos y los judíos de Sosua y los republicanos españoles y los republicanos pero eso los judíos no fue por razones humanitarias todos fueron por razones humanitarias no, no, no no había una política hay un libro de Orestes Herrera Borja sobre la política dominicana para asimilar para asimilar migraciones sí ahora no hay ahora no se ha estudiado el tema ahora sí hay gente que hace del oficio xenófobo una manera de vivir seguro o del contrario de los dos lados de los dos lados hay gente que vive de esas cosas bien señores se acabó el tiempo nos vemos en la tarde online nos vemos